Música Buenos días, después del desayuno que habéis visto y ya hemos visto las maletas y todo, estamos esperando un grab nos despedimos del Hotel Carista, del Saigón, de Ho Chi Minh y de Vietnam con mucha pena porque lo hemos pasado muy 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 bien pero nos quedan tres países por delante que seguro que van a estar de coña y hoy vamos a uno de ellos, hoy en unas siete horitas desde ahora estaremos en Camboya Bueno, este es el autobús que nos va a llevar hasta el siguiente autobús que será uno de dormir, un slipet para llegar hasta Camboya lo hemos cogido en el parquetito de aquí, os dejo la ubicación puesta en la parte de abajo de la descripción y nada, es súper cómodo, me da pena que tiene que cambiar de slipet, espero que el slipet sea mejor que esto pero lo dudo bastante y el tamaño del asiento, o sea, caben tres asientos por ronda de lado a lado, solamente meten tres asientos porque son hiper tochos o sea, comodísimo pero bueno, tenemos la esperanza de que si nos cambian es porque el otro va a ser aún mejor que nos encontramos nos espera un viaje de seis horas media hora hasta el siguiente según dicen pero bueno, sabiendo cómo son aquí los horarios seguramente serán más de siete y el cambio será, pues, no sé, llegando a la frontera un poco más he leído muchas cosas que no me han gustado sobre lo que pasa en las fronteras de Vietnam y Camboya no quiero hacerme ideas preconcebidas ni contar nada antes de que pase pero una vez haya pasado, os cuento mi experiencia y lo que leí y a ver si se parecen a algo, ¿vale? nada, nos queda un rato aquí de relax y de chill de mirar por la ventanita y ver paisajes y jugar a Clash Royale y ver a que hubo un story de Instagram pues bueno lo dicho, nos vemos en un ratito bueno, pues ya hemos hecho la paradita en la frontera de Vietnam con Camboya a ver que nos encontramos la verdad que el autobús está aquí bastante cómodo no he dormido demasiado pero bueno, tampoco es que es de día no tengo mucho sueño pero bueno, nos han hecho bajar las mochilas grandes dice que la pequeña la podemos dejar arriba y vamos a pasar la frontera ya es decisión vuestra coger la pequeña, ¿no? pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa no hay nadie esto es Camboya, señores no hay nadie comprobando directamente pasan las maletas por el medio que fuerte frontera camboyana por ahí viene nuestro autobús y a ver lo que tardamos en pasar de momento todo bien pero ¿a dónde hemos acabado? a ver cómo va la cosita segunda frontera ahora no tenemos que bajar las maletas pero sí nosotros y el pasaporte con la visa de Camboya que aquí da igual los días que vayas a estar que necesitas como si vas a estar 6 horas necesitas visa para visa territorio camboyano, ¿verdad? sí nada a esperar como vamos en grupo y que aparte que todo el mundo pasa por aquí pues como cuando llega un vuelo o en el aeropuerto que baja toda la gente de golpe pues esto pasa igual a ver si encontramos algún sitio donde nos vendan una sim a precios razonables y que esté bien y cambiar algo de dinerillo que no hay un mundo nada aquí bueno, hemos parado a comer en un sitio en el que no vamos a comer porque la comida no es comestible seguimos sin sim seguimos sin rieles y seguimos sin pasaporte porque no nos dan de vuelta aún pero tenemos lo más importante de Camboya cerveza camboyana así que nada vamos a bebernosla que hemos pagado con dongs así que nada vamos a tomarnosla y a dejar que la vida fluya a ver qué pasa bueno, pues vamos en este pedazo de tuk tuk un remolque gigante de este chico que nos ha insistido hasta la saciedad vamos a parar primero a cambiar dinero luego por la tarjeta SIM y por último en el hotel la distancia es bastante grande y nos lo deja todo por las paradas por 3 dólares así que siendo el primer transporte seguramente nos han timado pero a mí me parece bastante bien a lo cansado que estoy y las cosas que quiero hacer así que vamos para allá y os enseño bueno pues ya hemos llegado a la habitación del hotel el hotel es el Levo Tum esa es nuestra habitación bueno, 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 bueno pues así nos vemos y te os juro ya buscando un sitio para comer aunque parezca mentira 6 y media de la tarde hemos acabado ahora dejado todo listo tarjeta SIM el cambio de moneda el check-in en el hotel día largo y duro y bueno hemos hecho muchísimas menos cosas de las que yo tenía previstas tenía previsto llegar a la hora que ponía que llegábamos y en mi mente el cambio de dinero y comprar la SIM iba a ser menos de una hora así que nada todo lo que tenemos planeado para hoy básicamente no lo vamos a poder hacer son cosas que pasan muchas veces pero bueno intentaremos hacer como siempre hacemos hacer mañana todo lo que podamos y seleccionar lo más lo que más nos guste para ver como principal y tomarnos una cerveza si no lo conseguimos y bueno pues al menos estaremos menos tristes estamos paseando por al lado de lo que parece el palacio no estoy seguro si es el palacio está muy cerca de casa del hotel y la verdad que el ambiente de aquí pinta muy chulo pues eso ahora estamos caminando un poco a un sitio que hemos visto que tenía comida chula también tengo que decir que esto ya me recuerda más a Tailandia en el tema de street food he tenido muchas motos con los walks enganchados y eso me gusta y huele muy bien y es muy apetecible pero ahora mismo también me apetece mucho sentarme en una silla y que me sirvan no comer en la calle así que me parece a mí que esta noche va a ser más de de comer en un restaurante de chill y mañana sí que veo yo el paseíto nocturno por mercados ¿no? de comidita seguro de dudosa procedencia sí bueno vamos a seguir caminando un poquito más disfrutando del ambiente de la temperatura tengo que decir que aunque hace calor no es tan caluroso como Vietnam o al menos por la hora y nada os enseñamos cositas nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Vamos a comer a un sitio que he encontrado por Google porque todo está un poco lejos nuestro hotel, la verdad que tenía un montón de críticas buenas, que no valen críticas malas y nos hemos dejado guiar por todo lo que nos ha dicho la chica. Hacen unos rice dumplings que se puede apreciar perfectamente por la masa, o sea, se ve como cuando haces una croqueta casera que la croqueta queda pues de aquella manera igual. Nosotros pedimos mixtos, de cerdo de gama y de verdura. Venía con ajo puñuelo y esta gráfica de aquí, es esta de aquí, que es sofá súper amenagrada, han dicho picante. A mí me parece picante, me parece amenagar. Bueno, esto sí que parece picante porque tengo que sacarlo con un palo. Así que se llama David's Restaurant from Made to Day. Acaban de llegar estos noodles, que son los que habéis visto que estaban preparando fuera con pato, con ese caldo que huele de miedo. Nos ha recomendado poner vinagre y picantito. Y como la última recomendación que me ha hecho han sido los dumplings que están para llorar, le vamos a hacer caso y lo vamos a comer como nos ha dicho. ¿Sabes a lo que parece? A un trocito de cielo, que alguien da 40 vueltas con marina y te la ha pegado en el plato, va a llorar. O sea, en serio. O sea, no tiene nada que ver a nada que haya probado en ningún sitio. O sea, los mejores noodles, la mejor pasta de noodles de toda mi vida, con diferencia. El caldo está bestial, estaba bestial antes de echarle picante. Recomendación de picante y vinagre, 10. Buenísimo. Llegamos a probar el pato. Que tiene pinta de dignito, porque se me está haciendo ya le ponemos en la boca. No me estendría que el local esté lleno, porque está tremendamente bueno. De lo mejor que hemos probado en todo el viaje. Sin duda. Último plato del día, tercer plato. Esos noodles fritos que Andrés estaba ya a punto de probar. Espectaculares salteaditos con ternera. Es que mira, la ternerita está. Sí, la ternerita está al puntito que flipas. Espectacular. Huelen de miedo, ¿eh? Huele a ajito. Uf, qué bueno. Este es nuestro hotel, que no hemos grabado nada antes. Nos acabamos de bajar de tuk-tuk, que nos ha traído de vuelta. Y la verdad que el hotel, la parte de fresquito, es muy bonito. Hello. Y nada, vamos a la parte de arriba, que tenemos nuestra habitación. Creo que incluso podríamos subir un momentito al desktop, ¿no? A con canal. Creo que los participantes están en похожión aquí.